y señoras y señores muy buenos días amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy es en martes doce de marzo dos mil veinticuatro y continuamos con estos programas especiales sobre Palestina. Hoy vamos a hablar de esa Palestina que en medio del genocidio está venciendo a Israel y la hipocresía de Occidente y tenemos como es habitual a nuestro invitado periodista compañero colega Mayef Dixi que él es nacido en Jericó y miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Además vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa. Mayef Dixi, muy buenos días, encantado de tenerte con nosotros como siempre. Muchas gracias. Gracias a vosotros de nuevo. Gracias a ti Mayef y hoy queremos conversar contigo cifras mira treinta y dos mil palestinos asesinados nos duele nos sigue doliendo Palestina de ellos trece mil niños más de cien mil heridos siguen muriendo de hambre de desnutrición y de sed estos niños y los adultos los ancianos. Se inició el periodo sagrado del ramadán en el mundo musulmán en medio de bombardeos instalaciones de alambradas con púas alrededor de las mezquitas en la Palestina ocupada por parte del ejército sionista que bloquea sus entradas especialmente en Jerusalén ocupada. Israel continúa bombardeando a Gaza así como a Balbek en el Líbano. La semana pasada se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Recordar que más de diez mil mujeres han sido asesinadas por el ejército invasor israelí, mujeres palestinas. Estados Unidos de otra parte se prepara para instalar un puerto marítimo en Gaza con el supuesto propósito de dar ayuda humanitaria al pueblo palestino. Israel sigue rehusándose a aceptar las condiciones de una tregua que está proponiendo la resistencia. Mientras tanto en el Mar Rojo Yemen con los UTIES siguen atacando objetivos marítimos del enemigo. Hace pocas horas el barco estadounidense Pinocho fue impactado por armas de los UTIES. Todo esto en solidaridad y apoyo a la resistencia palestina. Mientras tanto el mundo sigue protestando contra Israel solidarizándose con la causa palestina. De hecho en la misma celebración de los Óscares, los premios de cine en Hollywood, algunos actores se pronunciaron contra el genocidio y las manifestaciones continúan. Mayed, hermano, ¿por dónde comenzamos? No sé a estas alturas por donde empezamos por el Ramadán, porque es el segundo día ya del Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, empezando por actualizar los datos, acaban de dar cifras que se han quedado muy atrás. El número de niños muertos no se trata de número, más de 17.000 los niños muertos y las mujeres cerca también de 16.000, aparte de los hombres jóvenes y demás. Aparte de los que están bajo escombros, hay 25 niños han muerto de hambre estos días en la zona norte de Gaza. Estamos hablando de cerca de 120.000 con los heridos inclusive. Luego tenemos lo que está pasando en Cisjordania, que tampoco mencionamos en este sentido, el ataque a Jenina, a Tulcán y a Maramala, el estado histérico del estado de Israel. Israel concentra en Cisjordania ahora 23 divisiones y digamos brigadas, mejor dicho, en Cisjordania, mientras tiene 12 solo en Gaza. Todos estos datos reflejan el estado histérico a la desesperada de las fuerzas de ocupación israelíes que no han conseguido ningún de los objetivos tanto en Gaza como en Cisjordania. El propósito de transferir a los palestinos a al Sinai o a Jordania sigue en pie, pero está encontrando una resistencia heroica, feroz por parte de los resistentes. Sin embargo, la situación de nuestra población, ante los ojos del mundo que se mantiene calladito, hay más de medio millón que podían morir de hambre y de enfermedades en la franja de Gartar. En ese sentido y coincidiendo con esto, Estados Unidos que está implicada de forma directa en este ataque, en esta agresión, en este exterminio para con nuestro pueblo vetando en el Consejo de Seguridad y votando en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que no haya alto el fuego. Sin embargo, hace esta broma pesada de que quiere mandar, mandaron aviones por avión, ayudas que caieron al mar, otras que los baracaidistas no han abierto, han matado a decenas de personas. Estados Unidos ha hecho esta, digamos, intencionalidad de crear en la franja de Gaza una especie de puerto de llevar una ayuda a Gaza. ¿Cuál es el motivo por este proyecto diabólico? El proyecto no es llevar ayuda a los palestinos, porque si quiere llevar y ayudar a los palestinos es simple y llanamente decir alto en fuego, decirle a Egipto que abra el puerto de, digo, el vaso de Rafah. Y así pueden pasar los centenares de camiones que están ahí, las miles de camiones que están ahí, digamos, en la frontera y que los víveres están estrupliándose. Esta es la solución posible. Pero es que Estados Unidos pretende a través de esta, de este proyecto de crear un puerto, pequeño puerto en Gaza, conseguir varios objetivos. Primero, acallar o calmar a la opinión pública interna, es de consumo interno norteamericano. Es decir, Biden y su administración encuentran una contestación cada vez mayor que su candidatura a la presidencia, o renovar la candidatura a la presidencia de Estados Unidos, se encuentra en una situación de un peligro que podría no ser reelegido. Por lo tanto, necesita un golpe de magia. En ese sentido, se ofrece como si fuera el salvador de los palestinos. Eso es una. En segundo lugar, salvar la imagen de Israel de cara a la corte penal, corte de la Haya. En tercer lugar, aislar, de hecho, aislar a la franja de Gaza de Egipto y convertirla en un campo de concentración a merced de las fuerzas de ocupación israelíes, como si los palestinos hubiesen perdido la batalla. Crear, mandar, quieren mandar mil, como se llaman, marines a Gaza y por lo tanto, para crear una especie de una base que ayude a Israel, en ese sentido, llevar las tareas sucias en la franja de Gaza. Y luego encontrar un poder que tiene de palestinos, si cabe, mezclado con fuerzas de interlocución árabes que faciliten la tarea a los americanos y a los israelíes. Todos esos objetivos es la razón por la cual Estados Unidos quiere crear este puerto traído desde Chibre. Maillet ha hecho una descripción gráfica prácticamente y a política, geopolítica, de por qué Estados Unidos está interesado en el tema del puerto. Maillet, el Ramadán, háblanos un poco de este tema que es muy importante para el mundo musulmán año tras año y que es una celebración muy espiritual. Además, el Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam. Los pilares fundamentales. El Islam, es decir, el primero es conocer a Dios como único poderoso, Allah. En segundo lugar, Isuma Mahoma es un profeta. En segundo lugar, es el Ramadán. En tercer lugar, Azizaca, que es una especie de caudación fiscal para entendernos que todo musulmán tiene la obligación de sacar de su dinero que le sobra el tanto por ciento, como si fuera un sistema fiscal. Por lo tanto, son fundamentales irmes del Ramadán también y la oración. los cinco pilares del Islam. El Ramadán no es cuestión de abstenerse de comer y vivir. El Ramadán entierra una serie de valores. La primera, espiritual. El entrar en contacto directo con el Creador, con Dios, en este sentido. Allah. Por lo tanto, es una especie de hacer una confesión permanente una vez al año para con Dios si sobre que si yo sigo el camino recto o no sigo el camino recto, cumpliendo con las otras. Es decir, Azizaca, en el mes de Ramadán, que es el impuesto a sacar dinero voluntario de mi dinero, es dárselo a los pobres, repartir lo que me sobra a los pobres. Es uno de los valores fundamentales. En segundo lugar, es el esfuerzo, lo que llamamos jihad. El jihad no es la lucha armada como aquí lo interpretan. El jihad es el esfuerzo por el bien, para sentirse para con el sufrimiento de los pobres. Porque nadie en el Islam es buen musulmán si no tiene a más un prójimo como a sí mismo. Por lo tanto, esto se llama la fe, la fe correcta. Esos son los valores fundamentales. También es el valor de sentirse lo que siente un pobre, hambriento, por ejemplo. También la cohesión familiar, el cómo hay que atender a las hermanas, a las madres, a las hijas. Hay que consolidar la unidad de la familia. Todos estos valores, entre otras, son las que buscar, abogar por la paz en la tierra, hacer el bien. Todo esto es lo que significa el hacer el ramadán. El abstinente de comer y vivir es la parte secundaria del mes de ramadán. Y no es el festejo. No es la Semana Santa que hay que hacer torrijas, como dicen en España. Pues no, esto no es. Aunque, desde el punto de vista folclórico, desde el punto de vista de la tradición, se han incorporado a la celebración del mes de ramadán una serie de hábitos que a lo mejor no hacen daño, pero tampoco forman parte de lo que son las enseñanzas del ramadán. Bueno, Mayed, nos has explicado esa parte espiritual, pero resulta de que en estos momentos, hoy, 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 cuando el pueblo de Gaza, los niños, las mujeres, los hombres están muriendo de hambre. Además, Israel, hemos visto unos videos donde el ejército invasor ha hecho bacanales de comida allí en los territorios, entre ellos, mostrando las imágenes para hacer sufrir más a ese pueblo hambriento en medio de toda esta, digamos, celebración sagrada del mundo musulmán. Es triste, es doloroso, como además de las bombas que están cayendo en estos momentos sobre el pueblo palestino, también el ejército invasor se burla de esa manera para hacer efecto psicológico contra el pueblo palestino que está hambriento y sediento. Evidentemente, yo quizás no he mencionado otra dimensión de lo que es el mes de ramadán, es decir, no es obligatorio, por ejemplo, cumplir con abstinencia de comer y vivir durante el mes de ramadán si estás enfermo o si estás en viaje largo en el tiempo. Es decir, tú puedes sustituirlo también dando el caso de enfermedad o de viaje largo. Hoy en día, afortunadamente, viajas en cinco horas en avión, pero antes eran meses, digamos, cruzar 80 kilómetros, como establece este burla, el ramadán era un viaje muy arduo. Por lo tanto, tú puedes no comer, además viajando en el desierto, pero sí puedes sustituirlo por darle de comer a 60 pobres, por ejemplo. Esto es una forma de compensar lo del mes de ramadán. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el que tú hagas ahora el ramadán mientras se está matando a un pueblo, a tu pueblo, aunque fuera un pueblo ajeno, no eres buen musulmán, tendrás que identificarte con este pueblo. En segundo lugar, el mes de ramadán es un mes de esfuerzo, de jihad, y por lo tanto, incluida la defensa de la dignidad y de la libertad, forma parte de esta enseñanza del mes de ramadán. Israel, entonces, está burlando absolutamente todos los valores y creencias de, no solo de los palestinos de Gaza, sino de los, está burlando de la creencia de 2.000 millones de personas en el planeta musulmanes. Es decir, ¿por qué lo hace? Porque se cree que estos musulmanes, sobre el terreno, no están haciendo absolutamente nada para salvarle o ayudarle al pueblo palestino o correr, acudir a su socorro. Esta es la creencia del Estado de Israel. El Estado de Israel, además, es un Estado que no cree ni siquiera en el derecho, el derecho positivo que conocemos. Es decir, se cree que está por encima de todas las leyes y resoluciones del derecho internacional. Imagínate que van a asimilar lo que es el ramadán. Lo que sí temen es que en el mes de ramadán hay un incentivo añadido por parte de los musulmanes, sobre todo en lo que se refiere a Jerusalén. Por lo tanto, están rodeando la laxa con alambradas, si ya habéis visto, para impedir que los palestinos no acudan a rezar, a hacer las oraciones en la mezquita. Como paso, brevio. Primero, es una especie de desafío y al mismo tiempo encaminado hacia la judaización de los santos lugares musulmanes y cristianos en Jerusalén. Mayed, ¿cómo va el tema de la posibilidad de la tregua que se hablaba que de pronto podría comenzar exactamente para esta fecha del ramadán? Los palestinos necesitan una tregua. Verso una tregua a cualquier precio, no. Evidentemente que está desde el principio. Los palestinos han dicho a Israel, la tregua la queremos larga, duradera, alto el fuego inmediato, levantar el embargo, dejar pasar a los víveres sin control y sin control de nadie, sino bajo el auspicio de los propios palestinos y el regreso de los palestinos desplazados a las distintas plazas dentro de la franja de Gaza, que vuelvan a sus hogares de origen, y comenzar la reconstrucción. A partir de ahí podemos negociar, negociar el tema de los presos, intercambiar presos, hablamos de quiénes le corresponde construir o reconstruir Gaza, etcétera. Pero de momento el alto el fuego. Ahora bien, Israel necesita esta tregua, tramba, bajo, es decir, no continuada, porque necesita restaurar a su propio ejército desgastado. Necesita burlarle a la opinión pública internacional y cada vez más identificada con la causa palestina. Necesita que los soldados que están ahora cada vez son más rebeldes. Hay más de 13.000 soldados que no quieren hacer servicio militar. Quiere hacer frente al reclutamiento de los haridín, los judíos, digamos, creentes que no hacen el servicio militar, cuyo rabino hace dos días amenazó con que si les obliga a entrar al ejército, ellos emigran. Por lo tanto, se está en peligro la propia existencia del Estado de Israel. Necesita esta tregua. Pero ¿quién también la necesita? Es el que está llevando la guerra realmente. Es Estados Unidos de América. Biden para su campaña electoral. Por eso ha empezado a lanzar, entre comillas, la ayuda por el aire, no a los palestinos. Quiere crear el puerto para ayudar a los garzaullis, porque está teniendo una contestación interna. Pero quieren venderlo a los palestinos a ver si les engañan para poder aceptar esta tregua que ellos a lo mejor la hacen de forma unilateral para achacarle o atribuírselo a los palestinos el fracaso de las negociaciones. Pero ¿qué clase de negociaciones? Las ofertas de Israel en Estados Unidos es medirle a los palestinos que se rindan. Y la mejor forma de hacerle rindir se cree que es basarle al pueblo, hacer que el pueblo pague, basándole hambre, basar hambre, matándole en donde se concentran. Cada vez hay más matanzas amenazando con que pueden entrar en el rafá. Todo este tipo de chantaje permanente se cree que de esta forma a lo mejor obligan a la resistencia palestina que les obliga al final a aceptar sus condiciones. No va a ocurrir. Pero si Estados Unidos puede hacer una especie de tregua. Puede. No es posible. O sea, no es imposible. Pero los palestinos lo tienen claro. Sin las condiciones que acabo de mencionar, no hay tregua posible. La resistencia goza de buena salud a pesar del drama humano, a pesar del exterminio. Los palestinos saben que quieren luchar por su causa justa. Y Israel teme porque su lucha, entre comillas, es por su existencia como Estado funcional al servicio de los americanos. Estamos en este punto en donde cada vez hay mayor peligro de extender la guerra. Estamos hablando de Yemen, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Irán, estamos hablando, en definitiva, del control y de la extinción del comercio internacional, de las rutas marítimas. Estamos hablando de todo esto. De la propia existencia, de presencia norteamericana en la región. Por eso estamos hablando de que Palestina, en medio de este genocidio, está venciendo a Israel y a la hipocresía de Occidente. Porque cada día es más notoria, Mayer, y lo estamos viendo en los reportes que seguimos minuto a minuto acá en el programa, desde Israel al interior, las manifestaciones internas, inclusive violentas, reprimidas contra los propios judíos de Israel que están allí protestando contra Netanyahu. De hecho, veríamos la posibilidad incluso de que Estados Unidos, con tal de favorecer sus propios intereses, ya que Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses en todas partes del mundo, es posible que le quite el hombro a Netanyahu y ponga otro títere para ellos salir a flote. Como usted lo acaba de decir, Mayer, lo que le interesa a los Estados Unidos es ellos, sus intereses, que Biden pueda recobrar su imagen a nivel internacional con el tema de Israel. Y para ello no le interesaría quitar a Netanyahu del medio y poner a otro que le sirva sus intereses y mostrarse, como tú lo acabas de decir, en medio de esa ayuda humanitaria. No tiene ningún sentido, como tú lo acabas de explicar. Entonces, creemos también que Estados Unidos está jugando un juego maquiavélico hacia el propio Netanyahu y hacia el que gobierna ahí en Israel en estos momentos. ¿Tú qué piensas? Hombre, esta batalla, digamos, es de supervivencia de ambos, tanto de Netanyahu como del propio Biden. Biden realmente se ha metido hasta las orejas en esta batalla, es decir, los que están luchando. Ahí están las confisiones del piloto norteamericano que simuló en Aarón. Lo dijo bien claro. Estados Unidos está implicada de forma directa en esta batalla desde el primer día. Es decir, hay un barco flotado en las costas de Gaza, cerca de Gaza, en donde hay más de 1.327 cadáveres de mercenarios. Se habla de más de 30 oficiales y suboficiales norteamericanos caídos en la batalla de Gaza, aparte de los heridos. Estos se los silencian. Entonces, la América profunda es verdad que defiende su hegemonía. Israel, al fin y al cabo, es una base militar delantera de sus intereses. En el momento en que ven que los interlocutores israelíes puedan, de alguna forma, estropear la estrategia o la táctica norteamericana, le quitan a Netanyahu. Netanyahu, en cambio, sabe que su batalla, si se quita del medio, su futuro político ha terminado, aparte de que corre el riesgo de estar encarcelado por sus propios, digamos, su propia gente. Por lo tanto, su gobierno está al borde de un estallido, en la extrema derecha suya, en los fundamentalistas que creen en la creación del Estado judío, puramente judío, que basa en transferir a todos los palestinos, es decir, el factor demográfico, acabar con siete millones y medio de palestinos que viven en Palestina. Ahora, entre Palestina del 48, Cisjordania y Gaza, hasta hay siete millones y medio, superamos el número a los propios israelíes. Estamos hablando de que hay 200.000 casi judíos, la clase más acomodada de los israelíes pololos en el norte de Palestina, es decir, norte de Israel, entre comillas, que tuvieron que evacuar sus sitios, ellos son los técnicos, los comerciantes, los agricultores desarrollados, etc. Estos que representan la esencia de la economía y la prosperidad tecnológica de Israel, ya no están en el norte de Israel, ya tuvieron que desplazarse al centro. Hay una inmigración a la inversa, más de 300.000 han abandonado a Israel. Hay cinco aviones a diario, salen de Tel Aviv hacia Europa. Esto es una crisis real que sufre Israel. Estos no creen ni siquiera en las promesas de Netanyahu que puede devolverles al norte, a sus hogares, aparte de lo que refleja en la crisis económica. Añadir a todo esto, lo que están haciendo los fotíos en el Marroche, afectó al puerto de Ilá. Es decir, el 19% del comercio que llegaba a Israel llegaba a Ilá y ahora no existe. Aparte de esto, la resistencia iraquí bombardeó dos puertos en el Mediterráneo y también tienen esta amenaza, aparte de lo que realmente está pasando con Hezbollah. Por lo tanto, Israel necesita, necesita de alguna forma restaurar su fuerza. No puede hacer una guerra contra Hezbollah. No puede abrir varios frentes. Necesita implicar a Estados Unidos en una guerra más amplia. Pero Estados Unidos, desde antes de la guerra del Vietnam hasta la fecha, no ha ganado ni una guerra. Se ha aplicado en más de 54 conflictos internacionales, ha causado la muerte de millones, ha destruido muchos países y ciudades, entre Yugoslavia, Irak, Afganistán, pero siempre ha salido perdiendo. Ahora está enfrentada a dos gigantes, China y Rusia. Está enfrentándose al BRICS, al Shanghai. Está enfrentándose a nuevo orden internacional que se está hablando ahora, al Moscú. No solo a nivel de monedas, sino a nivel de organismos internacionales alternativos a lo que tenemos del orden internacional que conocemos. Todo esto forma parte de esta crisis israelí y norteamericana. Finalmente, Mayed, para cerrar el programa, de hecho, lo acabas de mencionar, Moscú y Pekín acaban de subir el tono, y sobre todo China le ha dicho a Israel que lo que está haciendo es un peligro para la humanidad y un peligro latente hacia desembocar en un conflicto de carácter mundial. Y, de otro lado, las movilizaciones en todas partes del mundo, en grandes y pequeñas ciudades, continúan. Es decir, allí está, pues, en estos momentos, puesta la talanquera a ver qué va a hacer Israel. Dos gigantes, como tú lo acabas de decir, Pekín y Moscú, y los pueblos del mundo movilizados. Hay dos cosas en esta dirección. China acaba de confesar ante la corte final, el corte de la Haya, que los palestinos es una resistencia que tiene derecho legítimo a resistir, incluido con la lucha armada, conforme a derecho, y esto es innovador en la política exterior china, que siempre ha sido caracterizada por la descripción. Rusia, que está realmente avanzando a bases agregantadas en el tema de Ucrania, y también ha subido el tono con respecto a la situación en el Oriente Próximo, está mediando entre Turquía y Siria. Por lo tanto, ahí es una de las cosas fundamentales que están ocurriendo en este momento. Pero también, por otro lado, imagínate George Galloway en Inglaterra gana el puesto de votado por cuarta vez o por quinta vez, pero es que sin hacer campaña electoral, los que le han pedido a que se presente en Inglaterra. Las manifestaciones de Inglaterra son notorias, son masivas, casi a la altura de lo que está pasando en Yemen. Y la manifestación de los decenas de miles de judíos ante israelíes en Estados Unidos, en Washington, que salen todos los días a decir, no en nuestro nombre, somos palestinos, no somos israelíes. Todo esto es algo innovador en el conflicto de Palestina. Yo me atrevería para terminar decir que Gaza ha marcado desde el 7 de octubre una línea divisoria en la política internacional. No es de exagerar. Palestina es el árbitro a través del cual vamos a asistir al nuevo orden internacional. O para bien o para mal. o bien la tienes a un loco que pueda desatar una guerra mundial que acabe con la especie humana o asistir a la derrota del Inveria. Así es, Mayet. En medio del genocidio, Palestina está venciendo a Israel y la hipocresía de Occidente. Mayet, agradecierte altamente tu tiempo, tus análisis y de verdad ha agradado con tus análisis y siempre aquí a la orden y saber que eres un amigo de la tierra colombiana de allá de Maicao en La Guajira la cual conoces. Sí, sí, la verdad que ha sido una visita única pero fue el año 91 cuando a raíz de la conferencia de Madrid yo estaba en aquel momento dando una conferencia en Madrid contra el viento y mareas contra la conferencia de Madrid precisamente. Yo fui a Venezuela y a Colombia a encontrarme con la comunidad palestina estaba todavía la entifada en marcha y iba a explicar por qué la entifada y lo que tenemos la necesidad de apoyarla y fui acusado incluso en Venezuela estaba el primer intento fallido de Chávez en aquel momento y en la prensa de San Juan y creo en Venezuela me acusaron directamente de que yo soy un provocador que fue a aquel golpe en Venezuela ahí existe pero en fin, de verdad tengo la prensa de aquel momento Bueno Mayet agradecerte Mayet Dixi periodista nacido en Jericó miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina y es además vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa y que hoy nos ha acompañado como siempre con sus análisis muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao este programa fue realizado por diversa comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao Euskal Herria yo soy Elías Sergiménez Julio hoy desde Ginebra Suiza a ustedes amable teleaudiencia agradecerles por su atención tengan ustedes feliz resto de día muchas gracias